Decía que iba a haber en Bienestar de cómo está, pero sí en el presupuesto del año que viene hay un compromiso de hacer convenios nominativos en donde las entidades sociales ya sepan desde enero de ese año con qué dinero van a contar y que tienen la garantía del Gobierno municipal de que van a tener ese compromiso de darle determinada cifra de dinero para que puedan hacer a lo largo de ese año esas actividades a las que están un poco su fin. Realmente me gustaría destacar que has comentado que hubo ciertos conflictos por una falta de entendimiento con entidades como puede ser la cocina económica o un retraso en los gastos como puede ser con el patronato Concepción Arenal que trabaja con un colectivo de gente que son muy sensibles a la hora de poder actuar con ellos porque estamos hablando del patronato que tienen un colectivo de mujeres que suelen ser todas víctimas de violencia de género que muchas de ellas tienen a niños pequeños a su cargo y que el patronato desde hace muchísimos tiempos les está dando formación, les está dando acogida les da un hogar, les da una familia, un entorno familiar adecuado para que puedan salir de esa exclusión social en la que estaban y la cocina económica que hace un trabajo que la administración local es incapaz también de hacer, como es dar el menú del día tanto a comensales que vayan allí a la cocina económica o esas bolsas de comida que se llevan, las familias sobre todo que tienen niños a su cargo y que se las llevan para su domicilio. Yo creo que hay que tener cierta sensibilidad quizás más grande con este tipo de entidades que trabajan con este tipo de colectivos porque por nuestro lado siempre hemos luchado y como oposición hemos reivindicado que tanto la apuesta de dar un apoyo económico fuera mayor porque de todas maneras desde los servicios sociales se está derivando a este tipo de entidades usuarios, están haciendo una labor que la administración local debería de hacer y no es capaz entonces yo creo que tiene que haber un compromiso pleno de hacer un esfuerzo económico y un esfuerzo de gestión, que todo se agilice y que haya ese compromiso que esté reflejado en el presupuesto que por nuestro lado yo creo que tienen la confianza de que vamos a cumplir con ese compromiso que hemos hecho de comprometernos a esos convenios nominativos y agilizar los trámites, que no haya problemas en el pago de esas faturas y que esas entidades se encuentren con una situación económica realmente poco deseada, que hagan incluso que peligre la existencia de esa entidad. Como va a ser un ejemplo de Día, una entidad que era prestadora del servicio de ayuda a domicilio que desapareció, recordarán todos ustedes durante el anterior mandato y que en estos momentos el Consejo tiene ese servicio dispuesto a través de otras empresas. Sí, realmente la desaparición de Día es algo que toda la oposición, en el tiempo que nosotros estábamos también con oposición, hablo oposición porque hay veces en que tenemos que echar marcha un poco en el tiempo hacia atrás, no hace tanto que estábamos en la oposición y de ahí de todo lo que nosotros estábamos pidiéndole al Gobierno municipal, nosotros tenemos ahora que con la responsabilidad que conlleva pues todo lo que hemos criticado, mejorarlo, porque como te digo, cuando estamos en el periodo de oposición, todos los grupos políticos luchamos para que el Gobierno de Vicente Grisari agilizar esa gestión para la contratación de esas empresas que hacen el servicio de ayuda a domicilio, pues pudiera ya ser algo, un hecho real, y se alargó más de un año el sacar la mesa de contratación y la adjudicación de esas empresas, que al final quedaron ocho, pero hizo que durante todo ese tiempo, al no estar adjudicada, la prestación de ese servicio fuera a través de una prestación de servicios que se pasaba una fatura y la mala gestión hizo que se ralentizara muchísimo el pago y de ahí que precisamente una entidad que llevaba tantísimos años en nuestra ciudad, como era la entidad Día y que daba un servicio muy profesional a la gente que vive sola, pues estuviera teniendo cada vez más deuda, más deuda por los impagos de la administración local y al final tuvo que desaparecer porque entró en una quiebra económica. Con la gran suerte de que por medio de la presión que hicimos todos los grupos de la oposición hubo un compromiso y se le obligó de alguna manera a que ese contrato de esas ocho empresas cogieran sus rogadas a los empleados porque hasta también ahí estaba la desaparición de la entidad, pero también la posibilidad de que tantos empleados se quedaran sin trabajo. Entonces yo creo que de ahí tenemos que aprender todos y saber que la gestión municipal es muy importante que sea ágil y que no nos comprometamos a hacer algo y miremos hacia otro lado y que no seamos conscientes de cuando una factura tarda tanto tiempo en pagarse, que sobre todo cuando estamos haciendo un servicio público tan importante, en este caso como era la ayuda en el hogar. Rosa, la reestructuración que lleva a cabo el Gobierno Popular en Ferrol con esas distintas áreas tiene como objetivo principal, bueno, pues trabajar mejor, agilizar la tramitación administrativa. Por aquí han pasado otros compañeros concejales del Partido Popular en Ferrol hablando, pues por ejemplo, del tema de urbanismo, de cómo se pretende agilizar, bueno, pues la solicitud de un trámite, de una licencia y en servicios sociales. También durante el anterior mandato se criticaba mucho que había ayudas de emergencia, cuya palabra ya lo dice, emergencia inmediato, ya que tardaban tiempo en concederse a los usuarios. ¿Cómo se va a agilizar ese tema de las ayudas de emergencia, sobre todo en ese caso concreto, si es posible? Sí, yo creo que es posible con voluntad y sobre todo trabajando coordinados, pues los equipos, que en este caso, pues como tú dices, hacen el trámite de la emergencia social, cuando un usuario de los servicios sociales pide, hace una tramitación de petición de una emergencia social, realmente una emergencia social debería de solucionarse en un periodo de 24 o 48 horas, ¿no? Porque la palabra lo dice, una emergencia social, pues a lo mejor es alguien que se ha quedado en la calle o que no tiene el dinero suficiente, pues para pagar una pensión o para poder ir a comprar una barra de pan. Entonces, precisamente ahora vengo del edificio social y estaba hablando con el jefe de servicio, en donde estábamos hablando de las firmas, ¿no? Pues que te ponen como concejal responsable del área que firmes documentación. Entonces me estaban diciendo si ponía un día determinado para agilizar los trámites que tienen que llevar la firma del responsable. Y yo creo que un criterio importante es todo lo que sea urgente, como pueda ser una emergencia social, todos los días. Hay que firmar eso todos los días. Cada vez que entre una emergencia, ponérmela en la mesa para que el concejal de turno, en este caso yo, lo pueda firmar para que el trámite, la gestión, digamos, administrativa, pues sea cada vez más ágil. Entonces habrá cosas que se puedan ir acumulando, pero una emergencia social se tiene que firmar y tramitar en el momento. ¿Ha cambiado debido a la situación económica, a esta crisis actual, el perfil del usuario que acude en estos momentos a los departamentos de los servicios sociales, del área de bienestar social? Sí, ya no ahora, sino yo creo que hace vientos años ha cambiado bastante el perfil, ¿no? De la gente que se acerca a las oficinas de los servicios sociales. Algunas veces crea cierto rechazo o miedo el que una persona que está pasándolo mal termine por decidir que tiene que acercarse a los servicios sociales, porque se tiene la idea de que la gente que va a las oficinas, a las unidades básicas de los servicios sociales, es gente quizás un poco marginal o gente que ya lleva mucho tiempo excluida socialmente. Y realmente ahora el perfil de los usuarios mayoritariamente es gente que llevaba un trayecto de su vida totalmente incluida socialmente y laboralmente, pero con esta crisis económica se han quedado en la calle y son ya parados de larga duración, sobre todo miembros de la familia que a lo mejor son familias jóvenes, con una media de edad, a lo mejor entre los 30, 35, 40 años, que tienen difícilmente la inserción laboral ahora mismo y que se encuentran con que ya no pueden más. Entonces, realmente a mí los técnicos de los servicios sociales me dicen que el usuario que está ahora es gente que se ha quedado en el paro, que no tiene recursos económicos, pero que están en riesgo de exclusión social, no son gente que estuviera excluida socialmente. Estamos hablando de gente tan normal como tú o como yo, que con un revés de la vida se encuentra que la empresa en la que trabajaban y que ya prácticamente se creían que iban a terminar con la jubilación, teníamos más o menos una mentalidad de que encontrado un trabajo fijo ya tenías el futuro, más o menos asegurado. Ahora mismo hay muchísima gente en nuestra ciudad que se ha encontrado con que no tienen posibilidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo y sobre todo gente que tiene a niños a su cargo. Entonces, que ya están un poco desesperados. Y dentro de los servicios sociales, además de darse esas emergencias sociales, se tiene que trabajar por la inclusión, pues un poco trabajando con la formación de la gente para crear una nueva perspectiva dentro del campo laboral para que no sean excluidos socialmente y que simplemente ojalá sea temporal el momento de que estén sin esos recursos económicos que por medio de los servicios sociales se les puede ir ayudando con ciertas subvenciones. Debido a esta situación económica, no sé si los servicios sociales, el área de bienestar va a contar con nuevos servicios. Había hablado también durante la anterior legislatura de la puesta en marcha de nuevos comedores sociales. Hay uno en la calle Río Chubia, otro en Caranza, que no solamente, bueno, pues presta un servicio fundamental que es que los mayores estén bien alimentados, que normalmente al llegar a una determinada edad, bueno, pues si están solos en sus viviendas, dejan de comer, sino también importante la relación entre ellos, que sirvan a ser útil, que vuelvan a ser útiles, entre ellos que se comuniquen. No sé si en ese sentido podremos contar con algún servicio más. Sí, estaba pendiente la apertura de un comedor en el barrio de Esteiro. Muchas gracias. ¡Gracias!